Muchas gracias senadora presidenta, buenas tardes a todas senadoras y senadores que el día de hoy acuden a esta sesión de comisiones unidas. Por instrucciones de la presidenta, paso lista de asistencia de la comisión de estudios legislativos segunda. José Erandi Bermúdez Méndez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo presente. Senador Saúl López Ollano. Saúl López Ollano presente. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Jesúsa Rodríguez presente. Gracias. Senador José Ramón Enrique Herrera. José Ramón Enrique Herrera presente. Saludos para todos. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Dante Delgado. Senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Nancy de la Sierra presente. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Presente. Gracias. Gracias. Senadora Claudia Ruiz Macié. Ruiz Macié presente. Gracias. Senadora María Merced González González. María Merced González González presente. Gracias. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Bolaños Cacho presente. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. No escuchamos, pero lo vemos, senador. Álvarez Lima presente. Perdón, no había sentido. Gracias, senador. La de la voz, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Con 12 integrantes tenemos quórum para dar inicio con esta reunión, senadora presidenta. Gracias.